Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. En este video vamos con la reseña a otro de esos modelos que no pierden su encanto ochentero, casual, la sencillez de sus funciones digitales y que no se intimidan incluso ante los actuales como pueden ser los smartwatch. ¿Cuál es? Pues vamos a verlo. Un reloj que nos cubre esas características es el A158W de la marca japonesa Casio, en este caso de su línea Vintage, que por lo que sé fue lanzado en el año de 1989 y se toma como un antecesor del también famoso y bonito reloj Casio A168, del cual también ya tenemos un video y dejo en esta tarjeta para que lo puedan ver. Aquí presentando la versión en acero inoxidable, obviamente con la carátula en negro, con esos tonos en azul y algo en rojo, pero por lo que sé y que he podido ver solamente dos más existen, que es una versión en la cual pongo la imagen aquí, es muy similar, pero solamente la carátula la tiene en tono khaki o café. Y como les decía, yo son los únicos que he llegado a ver estos modelos, ya si alguien ha visto algunos otros, pues puede mencionarlo en comentarios, que tal vez algunas otras versiones no llegan a este país como México. Ah, y les menciono que en mi caso llegó con el estuche estándar, ya que en otros casos puede llegar también con el estuche como una caja de latón dorada, como llegamos ahora en el video del A168, pero esto también va a depender, me parece, del proveedor y en donde generen su compra. Al tomar el reloj inmediatamente sentimos esa ligereza. Los que ya han tenido un auto como el A168, en inmediato notarán esa similitud en cuanto a la carátula extensible y demás características que corresponden a la línea A de esta marca Casio, aquí lo pongo lado a lado, donde podemos notar de inmediato un cambio en esos cortes, como es el caso del extensible, donde aquí se puede ver donde se sujetan los pernos, pero en el caso del A168 lo tenemos cubierto, que es una de las rápidas características que podré poner de una a otra, de hecho en este video no me quiero centrar tanto en comparar uno con el otro, ya que si están de acuerdo pues lo podemos hacer más adelante, también dependiendo de cuántos likes nos tenga este video, pues más adelante podemos hacer un versus, viendo las diferencias de un A168 con su antecesor como es el A158W. Pero en este video solo lo pondré para algún ejemplo de alguna que otra referencia. Pasando a características que nos presenta este reloj digital, tenemos un tamaño de caja de izquierda a derecha, de 33.2 milímetros, de arriba hacia abajo de 36.8 milímetros, en un grosor apenas de 8 milímetros, aquí, y con un grosor en cuanto al extensible de 18 milímetros, un peso de 48 gramos, mantiene ligero, que incluso pienso que lo más pesado, más que la caja es el extensible, pero nos da solamente un cristal de plástico, no es vidrio o cristal, simplemente es plástico o plexiglas, como también se le conoce. Además de que incorporan una pila de duración, menciona el fabricante, de 7 años, y un costo que va de los 24 a los 27 dólares norteamericanos. Pasando al extensible, el cual sí tiene muy buena flexibilidad, tiene muy buen movimiento para adaptarse a la muñeca al momento de ajustarlo, pues no lo presentan completamente en acero inoxidable, con este broche clásico de Casio, el cual simplemente para ajustar se levanta esta parte y se hace hacia adelante o hacia atrás, también aquí les va a aparecer la recomendación del video de cómo ajustarlo, donde no lo tiene en un tono de acero completamente cepillado, y de hecho es bueno porque no se aprecia tanto que se quede en las huellas digitales, como puede ser en el caso de la caja, que ya notaron tiene mucho brillo, y simplemente con algún toque, incluso que estoy limpiándome los dedos constantemente, aparecen ya marcadas las huellas, pero en el caso del extensible no llegan a notarse, aquí está en el lado superior, notamos el broche que se ajusta con la otra, con la otra parte, completamente en metal, con la marca grabada, por atrás pues simplemente los dobleces que se aplican al metal para cada uno de los eslabones, donde se tiene un buen acabado, se nota también el púlido, y algo bueno es que cada uno de los eslabones o todo el extensible no es hueco, lo cual le da un poco más de firmeza, y que en el broche tenemos como de acero inoxidable y hecho en China, aparte que donde se encuentran los pernos va a tener un número de serie, el mismo de la parte inferior como en la superior, aquí espero que enfoque como S515N, debe ser el mismo que mantenga en el otro lado, también S515N, y que este broche si nos da un buen margen para poder adaptarlo al tamaño de muñeca, donde para cerrarlo simplemente lo giramos, colocamos la pestaña y ya que se encuentre colocado de manera firme pues, hacemos esa presión para que haga el clic, pasando a la caja, la cual notamos no es muy grande, en ese tipo cuadro, donde vamos a anotar tres botones inmediatamente para sus funciones, dos del lado izquierdo y uno del lado derecho, al igual en ese color plateado, dentro de esta caja la cual no es de metal, es simplemente resina que tiene un cromo encima, el cual es muy brilloso, pulido, que les mencionaba, brilla muy muy bonito, da un muy bonito look casual, para todo tipo de vestimentas, o que podemos combinar muy fácilmente con nuestro tipo, o nuestro estilo de vestir diario, por la parte de atrás pues notamos que está sujeta a la tapa por cuatro tornillos, de ahí tenemos ya la marca grabada, con Casio, después el número de módulo, 593 a 158W, el número de modelo, en ese steel bag, que la tapa trasera es completamente de acero inoxidable, water resistant y hecho en China, además de D y una H, ya que no nos indica la cantidad de resistencia al agua, pues tomaremos el mínimo, la cual sería de 30 metros, lo cual nos va a permitir, si un lavado de manos, el lavar el coche, bañar a la mascota, incluso chapuzones rápidos en la alberca, pero eso si nunca, mientras lo tengan debajo, presionen o manipulen los botones, que nos va a presentar esta bonita carátula, en este tono negro, pues simplemente vivos en blanco, completamente alrededor, después en azul, ahí lo pueden notar, obviamente son colores, que inmediatamente nos representan, esta línea Casio Vintage, en sus modelos más clásicos, después tendremos vivos en blanco, como es el nombre de la marca, a su parte derecha, las funciones como alarma, cronógrafo, en un tono amarillo, por debajo, tenemos la palabra litium, correspondiente a la forma, o a la carga que necesita, que en este caso es la batería, en el lado izquierdo, nos va a indicar, para qué corresponde, cada uno de los botones, en el caso superior, después de la línea roja, tiene Like, Lap y Reset, para que funcione este botón, por debajo, Mode, después de también ese pequeño vivo en rojo, al lado derecho, que el botón sería, para Start, Stop y cambiar, en un formato de 12 a 24 horas, entonces tenemos toda la información, de funciones en pantalla, debajo de la línea blanca, y en ese pequeño recuadro azul, Water Resist, y al lado, la contracción de Water Resist, simplemente en tono rojo, WR, por dentro del display, pues sabemos que nos presentan, siempre una información muy completa, que es lo que necesitamos, generalmente un primer vistazo, como es hora, minutos y segundos, así como, la fecha, correspondiente al nombre del día, en este caso en inglés, Sunday, después el número del día, 26, y si nos encontramos, en el formato de 12 o 24 horas, que aquí, como nos indica PM, pues tenemos el formato, de 12 horas, además de esa pequeña campana, la cual nos representa, que el reloj, va a estar sonando, cada hora con un beep, y alrededor del display, una delgada línea blanca, para resaltar, la división, entre carátula, y display, y lo que me agradó bastante, de este modelo también, es que a pesar de que nos da, mucha información, de sus funciones en pantalla, no se me hace una imagen, tan saturada, y que pienso, va muy acorde, al tipo de modelo, no sé ustedes qué opinión, que funciona, nos presenta este reloj, pues además de la hora principal, y fecha, tenemos una sola alarma, la cual podemos programar, presionando este botón de luz, repadera, la hora, ahí podemos cambiarlo, mediante este botón, presionamos nuevamente, y nos cambia, a los minutos, ahí está, al querer cerrarlo, pues presionamos, y entonces, se activará, como sabemos, porque tenemos ya, estas pequeñas líneas, los cuales significan, que está activada la alarma, y la campana que mencionaba, es para que suene cada hora, estamos aquí, y queremos quitar, esa configuración, pues lo haremos con este botón, ahí se quitan, y para activarlo, de igual forma, con este mismo, presionamos nuevamente, mode, y nos va a cambiar, a la hora principal, después de la alarma, tendremos la última función, que es el de cronógrafo, el cual se activa, con este botón derecho, presionamos, y se inicia, al querer cerrar, nuevamente, y reseteamos, con el botón superior de luz, listo, para programación de hora y fecha, es muy fácil, recorremos las dos funciones, y después, de pasar el cronógrafo, empezará a parpadear los segundos, al igual, haremos cambio, de cada uno de los dígitos, por este botón, de luz, nos cambia a hora, minutos, donde empezaremos a manipular, mediante el botón derecho, después cambiará a fecha, cuanto al mes, escaso 9, y de ahí saltará, hacia el número del día, y después, a nombre del día, el cual se tiene que seleccionar, de manera independiente, para cerrar, presionamos nuevamente, el botón like, perdón, el botón mode, y listo, se cierra la configuración, y algo que aplica a Casio, en este tipo de módulos, o este tipo de modelos, es que al dejar presionado, el botón derecho, o alguno de estos, por algunos segundos, debe aparecer la palabra Casio, está aplicado, para certificar, que el reloj sea original, pero como mencionaba ya, en otro vídeo, y que incluso dejo aquí, y hago mención, en cada uno de ellos, es que esto no asegura, al 100% que el reloj, sea original, ya que también, hemos observado, o he observado modelos, que no son originales, y presentan, esta característica, de la palabra Casio, entonces de todas formas, siempre estar al pendiente, de esa característica, que ya, no es 100% segura, por desgracia, y bueno, ahorita que estaba manipulando, las funciones, quiero aclararles, que también, estos botones, no llego a sentirlos, a pesar de que reaccionan bien, no llego a sentirlos, tan suaves, como he tenido, en otros relojes clásicos, o vintage, como el A168, o los F91, que he presentado, aquí en el canal, aquí si, siento un poco más, rígido estos botones, es algo que no, me había pasado, con los otros modelos, entonces, en cuanto a funciones, tendremos, ahora y fecha, la alarma, solamente una programable, el cronógrafo, y por último, la luz, la cual, vamos a ver en este momento, y creo que es donde cae también, esa gran diferencia, o que muchos, nos teníamos duda, en cuanto a que diferencia hay, entre el A158, del A168, entonces, pasamos a ver, esa luz, bueno, primero coloco el A158, donde al presionar la luz, pues ya observamos, ese pequeño foco, el cual nos va a tener, de manera lateral, con los modelos clásicos, que como mencionaba, siempre es para respetar, ese estilo, pero que, a diferencia del, modelo A168, el cual pongo a su lado, pues se va a notar, la diferencia, en cuanto al uso de la luz, de manera mucho más clara, y que, generalmente, a algunos les genera esa duda, que diferencia puede haber, entre uno y otro, porque el A168, incluso se ofrece, con esa característica, de luz electroluminescence, lo cual, no tiene, o no tenía, este modelo, ahí vimos esa diferencia, de luz correspondiente, a su hermano mayor, aquí ya lo tengo, en la muñeca, donde pues no hay mucho, que especificar de más, simplemente, que son relojes, que se pueden ajustar, muy bien, por el tipo de broche, que mencionaba, en donde ajusta, muy bien a la muñeca, no es un reloj, de caja grande, puede ir muy bien, a muñecas, pues de tamaño promedio, o tamaño pequeño, como mi caso, que siempre menciono, la referencia, la medida de mi muñeca, es de 16.5 centímetros, me gustan tomarlo, como referencia, y al ajustarlo, pues se siente muy, muy cómodo, generalmente el broche, lo dejo con, la diferencia de un dedo, entre el espacio, en cuanto a correas, metálicas, o extensibles metálicos, siempre dejo ese espacio, para sentirlo, de manera cómoda, y se pueda recorrer fácil, en la muñeca, al momento de generar, cualquier movimiento, y en cuanto a estilo, pues ya mencionábamos, es sumamente casual, incluso se puede llevar, en oficinas, en un estilo de vestir, ya por parte, de cuestión de etiqueta, pues si, lo dejaría de lado, pero sin duda, para de manera diaria, casual, acompaña perfectamente, cualquier estilo, este tipo de relojes, vintage, como conclusiones, y solo creo, como dos puntos malos, que puedo mencionar, que tomé en cuenta, pues es tal vez, esa luz, que pues bueno, ya sabemos, o notamos ya, en este tipo de modelos, y de estilo, que bueno, es parte de, además de que si, note esa dureza, en los botones, al manipularlo, que no percibo tanto, en los otros modelos, con los cuales, ya he tenido contacto, o mantengo en mi colección, que son muy similares, o esta misma línea clásica, o vintage, del caso de Casio, pero por lo demás, pues realmente, siempre nos brindan, las funciones, y calidad, correspondiente, a lo que pagamos, pero esto va a mi punto de vista, obviamente saben, espero siempre, de sus comentarios, aquí en la parte de abajo, es un excelente foro, para dejar su opinión, en caso de que bueno, ya lo tengan, les haya gustado, les gustó el vídeo, o tienen mayor información, o yo me haya equivocado, en algo, pues siempre es válido, como saben, si les agradó, pues dejen su like, compartan, eso ayuda mucho, mucho al canal, a quien no esté suscrito, y guste hacerlo, pues hágalo, en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis, ya sin más, pues nos estaremos viendo, en el próximo vídeo, hasta luego.